¿Dónde están los hombres de esta noche? ¿Dónde están los hombres de esta noche? ¿Dónde están los hombres? Con la mano arriba, güey. Con la mano arriba, con la mano arriba. Una niña a los hombres, una niña a los hombres. ¿A dónde están las mujeres? ¡Inicia así! No te tienes miedo si te vas a matar. Si te vas a olvidar. Y aquí se hace otra vida sin mí. Si sufres de tu amor, alejarte la prensa de mis amas. Con la tinta y doble, en tu ilusión. En mi sueño y amor, que me dé una vida por ti. Y tan solo saca Dios, píntate ese mar. Mi pecado fue amar, como lo hice contigo. Y aquí se hace otra vida sin mí. 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 Mientras yo pienso que me rollo, que tu panaca me miras ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Fue la pata arriba las mujeres, fue la pata arriba las mujeres, una mujer a la mujer ¿Dónde está el Merigiano! ¿Dónde está el Merigiano! ¿Dónde está el Merigiano! ¿Dónde pasa por mí?! Siento que me entiendo Yo Si hago del adelante